Tiene que utilizar un poco la cabeza. Yo sé que es complicado para el que no ha estudiado estrujar el cerebro en eso. Y Xiomara, con cariño, mi recomendación, no sigas metiendo las de andar por culpa de tu marido. Tu marido te está llevando prácticamente al despeñadero. Tu marido, Mel Zelaya, es simplemente un empleado del comunismo internacional. Seguramente quiere ser el nuevo Fidel Castro o algo por el estilo en el ocaso de sus días. Y te está llevando a tomar decisiones que obviamente tú no comprendes ni tienes por qué comprender, pero que Hugo Noé Pino, que es la persona que más sabe que es cerca tuyo, te debería decir.